Buenas a todos, volvemos con WWW2K17, esta vez vamos a hacer a Cedric Alexander, no me he olvidado de PlayStation 3, lo que pasa es que no tengo tiempo, como veréis estoy muy inactivo en el canal, no tengo tiempo y en la Play 3 me cuesta todavía el doble de hacer algún luchador, pero tranquilos que lo subiré, he hecho ahora mismo a Cedric Alexander y lo voy a subir, aquí empezamos, os vais a deformación facial y estructura facial, tamaño de la cabeza, anchura 23, altura 48 y profundidad 51, parte alta de la oreja, compensación 62, altura 55 y alineación 60, oreja, estirado horizontal 42, altura 53, estirado vertical 33, posición arriba abajo 52 y posición adelante atrás 80, lóbulo, separación del lóbulo 23, longitud del lóbulo 59, alineación 58, parte alta de la frente 41 lo podéis dejar igual, y frente también lo deja ahí como viene, cejas, longitud 53, profundidad 3, longitud de la esquina derecha 100, altura de la esquina derecha 83, longitud de la esquina izquierda 100, altura de la esquina izquierda 83, profundidad exterior de ceja derecha 55, altura exterior ceja derecha 50, profundidad exterior de ceja izquierda 55, altura exterior de ceja izquierda 50, ojo izquierdo, longitud 61, altura de párpado 35, profundidad de la cavidad de la ojo 90, longitud de la esquina 38, altura de la esquina 30, longitud exterior 45, altura exterior 38, ojo izquierdo lo pondremos igual vale, nariz, anchura 91, altura 42, profundidad 55, caballete nariz, anchura 66, altura 41, profundidad 46, punto de nariz, anchura 50, punto agudo redondeado 34, longitud 29, altura 18, fosas nasales, ancho de fosa nasal derecha 51, altura fosa nasal derecha 56, profundidad de la fosa nasal derecha 36, ancho de fosa nasal izquierda 51, y esto lo pondré igual que los dos de arriba vale, surco o naso labial, anchura 58, profundidad 16, boca, longitud 50, grosor del labio 62, profundidad 49, longitud de la esquina derecha 83, altura de la esquina derecha 64, longitud de la esquina izquierda 83, altura de la esquina izquierda 84, pómulo alto 84, pómulo medio 82, y pómulo bajo 92, mejilla, profundidad 54, altura 37, mandíbula ancho de mandíbula media 33, altura de mandíbula inferior 57, profundidad de mandíbula inferior 76, ancho de mandíbula, atrás 18, ancho de mandíbula baja 29, y longitud de mandíbula baja 52, barbilla, anchura 44, altura 52, adelante atrás 50, posición horizontal 50 de 100, zona parietal 40, nos vamos a color de mandíbula, seleccionamos el primero, cogemos en colores de muestra, nos vamos al último, y en selector de color vale, le damos un poquito para arriba, que quede R94, bueno, un poquito más oscuro, aquí está bien, aquí, R76, V47, y A37, aceite corporal, lo he dejado como viene, y nos vamos ahora, al cuerpo, nos vamos a cuerpo, altura 178 centímetros, y peso 92, complexión, la tercera, es la primera fila, vale, ajuste de cuerpo, nos vamos a masa muscular del pecho, le pondremos la penúltima, estómago, estómago, la segunda, brazos, la tercera, y antebrazos, también la tercera, y le daremos a aceptar, venas, si queréis ponérselas, vale, yo no le he puesto ninguna, después, ya nos iríamos al atuendo, creo, atuendo, vale, es primero el de ring, le damos a modificar, tipo de atuendo, super estar, aspectos, pelo, y características faciales, pelo, buscamos, eh, es el de Big E, vale, no tenéis, bueno, es el segundo, después nos vamos a pello facial, barba entera, le pondremos, vamos a ver si la veo, aquí está, eh, tenéis, arriba la de Erick Rowan, pues le ponéis la de abajo, vale, y el color, como el del pelo, le ponéis el color negro, vale, y de aquí, cejas, creo, también, cejas le dejáis la número uno, y ya está, cuerpo, eh, aquí solamente le pondremos los tatuajes, en diseños W, vale, como vais a ver, eh, tiene aquí una cruz, vale, en el brazo izquierdo, que es el signo, la cruz de HBK, vale, de Shawn Michaels, vamos a ver si la encuentro, eh, vamos a ver, como aquí está, vale, la pondréis, ahí en el brazo, y color uno, el color dos, vale, el negro, y le pondremos la opacidad al 77, vale, en los dos, y después en el otro brazo, le pondremos el león, como estáis viendo aquí, eh, en el mismo lado, pero en el brazo derecho, y del mismo color, vale, opacidad 75 o 77, vale, da igual, y de aquí ya habríamos terminado, le iríamos a ropa, en cabeza no le pondremos nada, parte superior, el brazo izquierdo, le pondremos, eh, en todo, vale, como vais a ver, estamos en la última parte, vale, nos vamos a la final, y le pondremos en la cuarta fila, de color blanco, y en el brazo derecho, pues, igual, vale, y en mano derecha, le pondremos, aquí, vale, como estáis viendo, es la que está debajo, de los de New Day, vale, siempre en todo, vale, como estáis viendo, la que tiene eso puesto en el dedo, y todo de color blanco, vale, y el collar, vale, que sería el primero, bueno, el segundo, y se lo pondremos, material no, color, se lo pondremos, de un color marrón, y oscuro, aquí, bueno, en material, si le pondréis, le pondréis el color mate, vale, y le daré a aceptar, parte inferior, aquí cogeremos el calzón, que está, estáis viendo, este, que creo que es, de Finn Balor, vale, el azul, de Finn Balor, vale, aquí tenéis, de dos, no sé, ave, este es, bueno, os lo digo mejor, vale, os vais al final, vale, en todos, y, tenéis que contar, en la tercera columna, una fila para arriba, otra, otra para arriba, tres, cuatro, cinco, y la que hace seis, vale, que está debajo de este, está debajo, coge el color, uno, que sería, en color, azul, creo que era, no, en color verde, vale, el color uno, sería este color, R28, V132, y A66, color dos, sería este, vale, R48, V34, y A155, y, bueno, una cosa que me he dado cuenta, que tenéis que ponerle el tono, en 114, vale, y el color uno, lo pondréis en 219, y el color tres, igual que el color dos, y ahora os iréis a logos, vale, y pondréis, vamos a subir, aquí, vale, primero pondréis, le daréis a carácteres, vale, letras, mejor dicho, una mayúscula, y le pondréis de la fuente 10, y, cogeréis la letra, vale, os la llevaréis, y la pondréis aquí, en medio, vale, del trasero, color, de color negro, y el contorno, lo pondréis del color anterior, que os he dicho, vale, lo que no me gusta, de este juego, es eso, que lo tengo ya hecho, y, al querer mostraroslo, pues, no me deja, vale, tengo que volverlo a iniciar, y, bueno, vamos a ver si lo puedo subir, bueno, después, cogeréis otra vez, pero esta vez, una letra mayúscula C, la misma fuente, la 10, os iré para acá, otra vez para el trasero, la pondré grandecita, y, no la pondréis justamente en el medio, vale, que sería aquí, sino un poquito más para abajo, vale, y la pondréis igual, el color negro, y el color del contorno, el, el que hemos utilizado para, el lila este, vale, como lila o azul, la mezcla, vale, después, cogeréis, la A, pero esta vez, utilizaremos la fuente número 5, la agrandaréis, vale, la inclinaréis un poquito, con el E1, vale, y, solamente la tendríamos que poner, más o menos, en esta posición, vale, os lo voy a enseñar mejor, si, como la posición que yo os he dicho, vale, y, como, tenéis que ponerla, negra, y el contorno del color que yo he dicho, vale, y para finalizar ya, estaba, estaba buscando como si fuera, una, una punta, o algo parecido, si habéis visto el logo de, de este luchador, vale, aquí os iréis a, vamos a ver si veo el logo de Finn Balor, que hemos escogido, vamos a ver, aquí está, vale, al lado del de Finn Balor, que está aquí, vale, fácil de encontrar, lo cogeréis, y lo tendréis que poner encima de la C, vale, y, color, color 1, de color negro, color 2, negro, y color 3, ya si, vamos a ver, bueno, esperarse que me he equivocado, creo, aquí, cogeremos el logo, este, todavía no me, está gustando, este modo de edición, me está, me gusta más, el del 2K15, vale, es más fácil de mostraroslo, vale, como estáis viendo, color, color 1, aquí, de color negro, vale, color 2, negro también, y el color 3, también de color negro, vale, los 3 de color negro, y ahora sí, en contorno, sí le pondréis el color que yo he dicho, vale, como estáis viendo, y quedará bastante, me gusta como ha quedado, vale, después os vais a rodilleras, y le pondréis en la cuarta fila, la tercera columna, vale, está al lado de unas que son negras, blanca y negra, vale, pues le pondréis a dos, e igual, las dos, pero en la izquierda, bueno, mejor dicho, la derecha mía, la derecha del luchador, le pondréis un logo, que será, logos, letras, será, 8, 16, vale, y le pondréis el contorno blanco, bueno, no, el contorno, no sé si es el contorno, no me acuerdo bien, vamos a ver, por Dios, y la letra era, vale, os voy a también decir, número de letra, era, vamos a ver, esta letra, no, no, vamos a ver, no me gusta todavía, yo creo que, aquí no, lo han hecho bien, en este modo edición, vale, pues el número, la número 10, la fuente número 10, vale, la pondréis en medio, y como he dicho, color negro, y el contorno, no, contorno no, sombra puede ser, no, tampoco, no me acuerdo bien, brillo exterior, si, brillo exterior, vale, le pondréis el color blanco, color rojo, lo vamos a poner, y color rojo, vale, así quedaría, lo había hecho ya, hace bastante tiempo, y no me acordaba bien, y no había tenido tiempo, de subirlo, bueno, primero, iréis al calzado, vale, le pondréis, la cuarta fila, la primera botas, que aparecen, de color negro, las dos, y en espinilleras, le pondréis la número 1, y los dos colores, vale, de color negro, y bueno, este sería el atuendo de ring, le daréis a aceptar, para el atuendo de entrada, le daréis a copiar, vale, le daréis aquí, copiar atuendo, y lo copiáis, vale, y solamente le tendremos que poner, una chaqueta, que es la de Calisto, si no me equivoco, esa ropa, parte superior, y le pondréis la chaqueta, o iré mejor, a www, vale, y le contamos, cuatro filas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y la que hace 14, la primera, vale, y los cuatro colores, de color negro, muy sencillo todo, vale, y queda bastante bien, y bueno, como, veis, ya hemos terminado, Cedric Alexander, lo había hecho, hace ya bastante tiempo, lo que pasa, que con los estudios, no tengo tiempo, vale, subiré pronto, también, Play 3, vale, que no me he olvidado, pero, es que, no tengo tiempo, apenas de nada, en información del nombre, Cedric Alexander, nombre de abertura, Cedric, nombre de entrada, Cedric Alexander, cuenta social, arroba, Cedric Alexander, y nombre presentativo, presentación, César Alexander, información personal, reacción del público, animar, origen, charló, carolina, norte, personalidad, lealtad, punto de salud, 4000, técnica, 15, que serán, combo de golpe, segundo remate, plancha de cuerda superior, temerario, delimitación, bueno, lo enseño, vale, nos vais a ir diciendo una por una, vale, vosotros las vais poniendo, vais parando el vídeo, vale, aquí no ponemos ninguna, solamente Suicide, Dive, combo superkits contra taquillas, y ya está, vale, pose única, la número 13, atributos 78, vale, lo repartí como vosotros queráis, habilidades favoritos de los fans, y tenacidad, vale, y marca, bueno, en este, por poner, por no, porque no hay, lo de crucero, vale, lo puesto ahí mismo, vosotros lo ponéis donde queráis, y los carteles igual, vale, pues ahora nos vemos, en la entrada, bueno, pues en la entrada, el movimiento, en la intro, no lo cambiaremos, en el escenario, le pondremos, de usos, en la rampa, de usos, y entrada, y de ring, en Tyson Keith 2, vale, las luces, todas van a ser de DX, vale, y música de entrada, ahora lo veremos, aquí, animación del título, Tyson Keith 2, música de entrada, deportes 1, o, si tenías alguna mejor, vale, Beatty Tantroy, película de pez, de lucha a dragón, y cabecera, muro, titular y pie, sí, vamos a verla, y ya me decís vosotros, si, que os parece, si tenéis algo mejor, vale, ponerlo en los comentarios, para todo el mundo, esta parte, es bastante parecida, porque, hace eso, casi, lo hace igual, casi, y es bastante parecida, en esta parte, hace ahí, salta por encima, de la tercera cuerda, y hace una voltereta, y bueno, pues ahora vamos, con, los movimientos, bueno, los movimientos, os iréis a copiar, a Superstar, copiar Superstar W, y copiar todo de, Tyson Keith, después, os iréis a, movimientos especiales, movimientos personales, le pondré, Brain Booster 3, Michinoku Driver, y Brain Booster, fuera de ring, y Michinoku Driver 1, fuera de ring, y después, en remate, le pondréis, Lumbar Check, y Five Star Rock Splash, y en remate, fuera del ring, los dos, Lumbar Check, en Oh My Good, le pondréis, tope con hilo 1, de DDT, y no pondréis, después más nada, y todos los demás, vale, lo dejaréis igual, y ya solamente, espero que os haya gustado, vale, darle like, compartir, pronto habrá, Prey 3, vale, seguiré también, con la historia, del modo universo, bueno, del modo carrera, y bueno, espero que os guste, vale, no sé qué más decir, pasarse por mi Twitter, vale, si queréis hacer, una pequeña donación al canal, lo tendréis en la descripción, vale, un saludo para todos, y hasta el siguiente vídeo, gracias, por ver el vídeo, espero que te haya gustado, si es así, comparte el vídeo con tus amigos, y dale like al vídeo, bueno, acá te dejo dos carteles, uno para ver mi vídeo anterior, y otro para ver mi canal, donde verás, caos de WWE, y gameplays, entonces, que esperas, suscríbete, ¡suscríbete!